Para el mundo, agrupación, los mamaris, mi gente ustedes la pidieron, aquí está por ustedes Ay, bienvenidos sean a casa de los solteros Ay, bienvenidos sean a casa de los solteros Deja andar y me, meño, 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 meño. Ay, bienvenidos sean a casa de los solteros Ay, bienvenidos sean a casa de los solteros Deja andar y me, meño, 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 meño. Ay, bienvenidos sean a casa de los solteros Ay, bienvenidos sean a casa de los solteros Deja andar y me, meño, 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 meño. Le jordamos la tora Sarigitão Lejolamos la tora Lejolamos la tora Lejolamos la tora Mamadi Lejolamos la tora Sariqitão Delito yiguito de Digo Saligitão Delito yiguito de Saligitão Lejolamos la tora Daniel Lee Lejolamos la tora Efe Lejolamos la tora Sarigitão Lejolamos la tora Lejolamos la tora L baptized Acabatión Lomari Lo madri Venga madri Mijora Ya de nada Ló Dejadarime, me llame en el guapo Dejadarime, me llame en el guapo Ay, pero ya dura Digo, dígula, 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 dígula Tengo le goleudora